¡Córrele, córrele, córrele! Porque mira, estoy súper emocionado. Te vas a llevar estos Shampoo Dove a sólo un centavo, te vas a llevar con ganancia. Esta es la mejor oferta de esta semana porque te van a salir totalmente gratis. Es aquí en Wallis a partir del 12 de mayo. Increíble esta oferta. Nos llevamos dos Shampoo Dove que tienen el precio de $5.49, aquí no le hagas caso a ese precio. Ya escaneé mi producto y mira, va a estar a $4.99 y está en la promoción que compra uno y el otro te lo llevas a 50% de descuento. Tiene un buenísimo cupón de $5 y está en la promoción de que cuando compras dos te van a dar $5 de Cash Reward. Vamos a hacer las cuentas rápidamente. Mira, son $4.99 de los Shampoo Dove y el siguiente nos lo llevamos a 50% de descuento. Lo 1% y así, mira, sale así. Sale $7.48, pero acuérdate que tenemos un cupón digital de $5 dejando la compra en $2.48. Pero cuando pagues esto en caja, acuérdate que vas a recibir $5 de Cash Reward dejando la compra en, mira, ganancia de $2.50. Con ganancia de $2.50. ¿Cuándo pasa esto que te van y te dicen, te llévate los y todavía te regalo dinero en ningún lado? Bueno, solamente aquí en Orleans a partir del 12 de mayo hasta el 18 de mayo. Por si no te animabas a hacer cupones, mira, esta oportunidad te la está mandando el destino. Sí, el destino te la mandó y el destino me dijo, zar de los cupones, hazles ese video a todas las personas, mira, para que se lleven cosas totalmente gratis y su vida empieza a cambiar. Pégalame un corazoncito y una compartida, eso me ayudaría demasiado. Compárteselo a una amiga, a un compañero de trabajo para que, mira, hasta chicle y pega y te andas haciendo un negocio. Con esto le puedes ganar dinero y que te ayudes en la casa. Así que está buenísima esta promoción. Así que no lo olvides, shampoo totalmente gratis, solo aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? Ahorita les voy a decir qué es. Mira, las Catalinas o Register Reward son las recompensas después de que hacemos una compra que Walgreens anuncia, las anuncia desde el sábado, desde el lunes y las hacemos toda la semana. Hay diferentes opciones, hay de jabón, hay de refrescos, de shampoo. Es diferente, todos los productos tienen porque a veces dan de un dólar, unas de dos, unas de cinco o incluso hasta de diez. Esas son las mayores. Pero ahora, así se ve un Register Reward. Que esta es una de P&G. Esas de P&G son, a veces te las ponen que son cuando gastas 20 dólares o 25 dólares o incluso a veces hasta 15. En Select Products of P&G, gastas y te la dan, te la regresan. Entonces, esas son las recompensas después que nosotros compramos. La Catalina, así se ve, se ve la Catalina. Oye, Sardelos Cupones, ¿y en qué la puedo gastar? La puedes gastar en lo que tú quieras porque esta es una inversión tuya. Tú ya invertiste. Esa es, diríamos, es como el cashback. Tú ya invertiste y lo puedes gastar en lo que quieras. Necesito un jabón, Sardelos Cupones, no sé, este y, pero no quiero hacer toda la oferta y cuesta seis dólares. Pues mira, con estos cinco dólares, la comprarías, eso es de cuenta de seis dólares, lo compras, un seis dólares, das tu Catalina y solo pagarías un dólar. Esa es la magia de los cupones. En las primeras compras hay que invertir un poquito, inviertes, pero como siempre les digo, ahí viene el ciclo del cuponeo. Cuponeo, gasto, regreso, gasto. Y del mismo se va rolando. Cuando ves, ya tienes todos tus papeles de baño y casi gratis. Así es. Inviertes muy poquito y ya la hiciste. Te salen todas las cosas. Entonces, las Catalinas o Register Rewards son las recompensas que Walgreens nos da después de comprar sus productos.